Un, dos, tres, sí... Que bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol Que bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información Y al tiempo te pusiste en medio La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje Para rescatarme Te cuenta del patrón, será el factor más importante Para ser capaz de imaginar y adelantarte Será fácil contar historias para esconder No, lo difícil será dejar que alguien nos eche de menos Sigo reviendo las obras que encuentro en la calle Recorrimos mil millones de kilómetros Para encerrarnos en aquel microuniverso Hagamos caso al pretérito imperfecto Que de todos aquellos recuerdos solo salvamos los buenos Y tú estarás pensando vaya tontería Para avarearme cuentas cosas que ya sabía Sueños lentos y aviones veloces Vuelo solo y siempre llego tarde destrozándome Los tímpanos a golpes ¿Qué me quieres decir con eso? ¿De qué quieres hijos y una casa grande? ¿Para qué jueguen? ¿Para qué jueguen? ¿Para qué jueguen? Lo voy a hacer Digan lo que digan Lo voy a hacer Cruzaré la fina línea Lo voy a hacer Haz el favor de no contarlo Lo voy a hacer Que bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol Ag�nó ¡Gracias! Gracias.